Cámara de Comercio de Pereira se han creado en estos años alrededor de 3.000 empleos se han logrado traer a Pereira 12 nuevas empresas multinacionales si uno hace la cuenta esta situación que la guarda muy bien en su cabeza cuánto le cuesta lo que hemos invertido en pesos en Pereira haciendo la cuenta versus los empleos que han generado que cada empleo generado en vez de Pereira han costado 500.000 pesos 500.000 pesos y ahí están todavía unos 3.000 puestos nuevos que se lograron crear a través de la estrategia cuánto ha costado cuánto costó en su momento cada puesto conseguido a través del plan de choque que se está empezando en los últimos años 9.800.000 pesos y duran 3 meses o 4 meses entonces si usted me pregunta ¿qué hacer? la respuesta es clara que el desempleo se corrige permitiéndole a los empresarios llegar a los puestos de trabajo que esos nuevos empleos que demanda la sociedad los que creen que lo saben que era el sector privado para ello ¿qué tenemos que hacer? ¿o qué esperamos? desde la administración pública condiciones infraestructura un tratamiento tributario adecuado no se entiende cómo llegan grandes almacenes a la ciudad y les abrigan las puertas en materia de exoneraciones cuando miles y miles de pequeños tenderos durante décadas han venido pagando sus impuestos a full y no tienen manera de competir contra unas empresas de este tamaño ahí está la solución ahí está la solución tenemos que cuidarnos los empresarios y no podemos dejar un solo minuto de fortalecer la estrategia de promoción que inversiones deberían hoy en cuarta feria internacional en el mundo Japón la China Europa Norteamérica Latinoamérica en todas partes del mundo ustedes van a encontrar su letrero de Investing Pereira con una señorita que habla cuatro idiomas Pereira promocionando a Pereira como destino de inversión eso no ha pasado no había pasado antes y llevamos tres años haciéndolo y ahí están los resultados trece nuevas empresas que de otra manera no se hubiera logrado instalar en la ciudad y otras tantas que vienen de la mano de ese proyecto importantísimo de la zona franca Cámara de Comercio de Pereira